Hola amigos, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo personalizar la cinta de opciones. En primer lugar vamos a ver cómo hacer que aparezca la ficha programador, ya que es una de las fichas que predeterminadamente no aparece. Para hacer eso nos tenemos que ir a la pestaña archivo, luego damos clic en opciones y clickeamos en personalizar cinta de opciones. Como pueden ver la ficha programador está deshabilitada, no tiene el chequecito. Clickeamos, ok, ya está chequeada, debemos aceptar. Muy bien, ahora sí aparece la ficha programador. Esta ficha programador nos ayuda a crear macros. Las macros son comandos automáticos que nos facilitan nuestras tareas diarias. Por ejemplo, en una macro nosotros podemos tener almacenada el formato de un memorándum. Para no tener que hacer todo, únicamente cargamos el memorándum por medio de una macro y simple y sencillamente rellenamos el contenido que nos interesa. Eso lo veremos un poco más adelante. Muy bien, ahora ya tenemos acá la ficha programador. Ahora me imagino que se harán la pregunta, ¿cómo puedo agregar una ficha personalizada? Una ficha hecha por mí. Muy bien, vamos nuevamente a la ficha archivo, seleccionamos opciones, personalizar cinta de opciones y observen acá, hay un botón que dice nueva ficha. Demos clic y acá aparece nueva ficha personalizada. Le vamos a poner un nombre personalizado. Seleccionémosla y damos clic derecho con el botón del mouse y seleccionamos cambiar nombre. Acá pongámosle mi pestaña personalizada. Aceptemos. Ahora bien, acá tenemos que cambiarle nombre al grupo. Pongámosle utilitarios. Y pongámosle también, coloquémosle un icono de nuestra preferencia. Agarremos cualquiera a modo de ejemplo. Cualquiera. Esto sería utilitarios. El grupo se llamaría utilitarios. Ahora tomemos cualquier comando que se encuentra en la lista izquierda. Aquí vamos a agarrar cualquiera a modo de ejemplo. Aquí sí lo tenemos que arrastrar. Y lo depositamos acá. Grupo utilitarios. Agarremos otro. Llevamos dos comandos. Acá. Los comandos que he agarrado estoy viendo que son los que ya existen en la cinta de opciones. Podemos agarrar comandos que no existen. Que no están contemplados en la cinta de opciones. Que son estos. Podemos seleccionar los que nosotros utilicemos en nuestro trabajo diario dependiendo de lo que hagamos. Ok. Demos aceptar. Observen. Ya tenemos acá nuestra pestaña personalizada con los comandos que hemos arrastrado. Estos comandos vienen siendo como favoritos. Además de eso nosotros podríamos crear una macro. Y asignar esa macro a un botón personalizado. Hagamos una macro sencilla. Para que vean como funciona esta cuestión. Vamos a crear una macro. Venimos aquí y damos clic en grabar macro. Dejémosle ahí macro 1. Demos aceptar. En este momento ha comenzado a grabarse la macro. Pongámosle. Hola mundo. Esta es una prueba de macro. Ok. Detengamos la macro. Borremos el contenido. La macro ya está creada. Ahora lo que vamos a hacer es asignar esa macro a un botón personalizado. En nuestra pestaña personalizada. Podemos hacer clic desde acá directamente. Y personalizar la cinta de opciones. Muy bien. Ubiquemos nuestra pestaña personalizada. Aquí está. Es esta. Utilitarios. Ok. Tengamos a la vista ahí los comandos que tenemos ya seleccionados. Ahora vámonos acá al combo desplegable. Y busquemos. Acá está. Macros. Y acá se encuentra la macro que nosotros acabamos de crear. Arrastremosla. Acá está. Yo le he puesto macro 1. Le he dejado como macro 1. Por el hecho de que es la única macro que tengo ahorita en Office. En Word. Y. Como pueden ver. El icono es un icono predeterminado de las macros. Vamos a cambiar el icono y el nombre. Cambiar nombre. Pongámosle. Mi primer macro. Y seleccionemos un icono. Aceptar. Aceptemos. Ok. Aquí tenemos mi primer macro. Entonces esa macro la hemos asignado a este botón. Cliquemos en ella. Observen. Ya aparece el contenido de la macro que nosotros creamos anteriormente. Así es como se personaliza la cinta de opciones. Podemos nosotros crear nuestras pestañas personalizadas. Podemos asignar macros a nuestros botones sin ningún problema. La única desventaja al hacerlo desde el propio Microsoft Word. Es que uno no puede insertar iconos personalizados. Es decir que si ustedes crean un icono en un editor de iconos. No podrán agregarlo desde la herramienta donde ustedes cambian los iconos. Observen. Personalizar cinta de opciones. Imaginen que ustedes quieren insertar un icono que ustedes han hecho por su propia cuenta a su macro. Cambiar nombre. Únicamente está agregar nueva ficha. Agregar nuevo grupo. Cambiar nombre. Ocultar. Subir. No está para agregarle un icono personalizado. Porque los iconos que aquí aparecen son limitados. Y son los que ya trae Microsoft Word. Entonces esa es la limitante que tiene. Hay una forma que no es muy convencional de personalizar la cinta de opciones. Pero es muy eficaz. Ustedes pueden insertar el icono que ustedes quieran. Eso lo veremos más adelante. Por supuesto, en el siguiente capítulo. Dejemos hasta acá este video. Acá ustedes pueden ver cómo han quedado los iconos en su pestaña personalizada. Y en el siguiente capítulo les voy a enseñar cómo personalizar la cinta de opciones con un programita que es de Microsoft. Pero se hace de una forma no muy convencional, sino que por medio de un archivo XML. Bueno, hasta pronto amigos.